Era la color, por lo tanto, ellos fueron los primeros en que levantaron las normas y en vez de que lo hubieran dejado como zona agrícola o medales que era, lo hicieron habitacional. Es cierto, a nosotros nos tocó dar el cambio y el uso del suelo de una zona que no ha sido afectada. A donde se encuentra la isla, a donde se encuentra el foro, un inferior y la bufila. Para hacer un poco más de historia, nos contaría cómo estuvo esto del cambio y suelo en la hoja. Bueno, mira, yo no era funcionario en aquella forma. ¿Esperamos allá? Sí, yo ahorita digo, pero lo que sí sé es que fue cuando se empezó a construir la unidad internacional de Guadalupe López Ochoa. Posteriormente llega René Juárez y hacen el cambio y el uso del suelo para construir la autopista de Metlapín.